La identidad de este niño está protegida por su propia seguridad. Jason, 14 años, un niño que podría ser de tu barrio. Quisimos saber cuánto se demoraba en armar un juguete. Después, le pedimos que armara un objeto más complicado. El tiempo que dejas de compartir con tus hijos, alguien más lo puede estar aprovechando. Los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables a ser violentados, reclutados y utilizados por los grupos armados organizados y la delincuencia organizada. Escúchalos, compréndelos y guiarlos por el camino correcto. Tu decisión, el futuro de tus hijos.